Quince años después. El trabajo mal hace. Qué guapo, muy bonito. Aquí. Nada, voy a fallar. Qué bonito. Oh, la, la. Qué guapo. Acá llega algo. Toma. Qué buena salida. Allá. ¿Qué pasa? Música para mis oídos de IKC, a canto 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 Pues si Hostia que chuchu, que ocupo eso, no? Que físicos Increíble A ver, baja, baja Esfacer 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 A baja A baja A baja A baja Sű A baja A baja A baja A baja A baja Pesan Qué fácil esto, ¿no? Algo va a pasar, seguro un tiburón... Ojalá ¿Vale? ¿Puedes verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Quieres quedarte? ¿Puedo ver si puedes encontrar a muchos humanos? Joder ¿Puedo verlo? Sí Aquí Mira qué preciosita, ¿dónde te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río ¡Hostia! Puede estar una semana uniendo a las calles Vamos a ir a buscar... Aguante Aguantando ¿Qué pasa, chicos? ¡Nooo! Tira todo como si fuera todo barato, ¿no? Me importa, toda una mierda Ahora me va... ¡Joder! Tira todo lo que estoy facilitando el trabajo ¿Qué tengo que hacer? ¿No? No sé qué pide ahí ¡Opa! Un céntimo ¡Vamos, vamos! ¿Cómo te pareces? ¿Dónde estamos? No 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 Justo No 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 Vale ¿Qué tal si dejas que otro vaya a la próxima? ¿Un descanso? No, 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 gracias. ¿Y lo de esto está en el... Sí. Bueno, ¿de qué pasas? No, es que es una solución. ¿Y si es otra bandera que me haces? ¿Y si es otra bandera que me haces? ¿No? ¿No? ¿El mejor? ¿La bandera es el serio? Gracias, la bandera es el otro. A ver, venga, dale. ¡Brave! De verdad, es muy pesado lo que hacía. ¿Qué rollo? Venga, clávalo. Venga. Hasta el segundo. ¿Suscríbete a disparar a un rumbo? ¿Seguro que te lo quede en su interior y sacarte los cortes? Venga, hazlo rato. ¿Aún invito yo? ¿Fuerga con vosotros? No, no, no. No es un plus de peligroso. ¿Y si no te importa, venga, no me voy a ir en casa de atrás? ¿Untro oliva? No. Como aquí, ¿eh? ¿Ya un trabajo? A dos hombres. Gracias. 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 Ojo, ahí tengo un cívico. Puesto que es un cívico, ¿no? La cabriotina Tu te vas con nosotros Qué cobarde mamona, una vida normal Y ya está Eso fue el Tres Aquí están todos los recuerdos de las mas en chato ¿Vale? A ver No, no. Tienes cosas muy bien Muchísimas gracias Ahora Y ahora Vamos a ver Si 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 Esto es real, tío. ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver qué hay que comer. ¡Algo! Algunas... ¡Sí! Bueno... ¿Tú por aquí ir? A ver... La lata no... La tita... O sea... Más Te deja ir Señorita ¿Quiere comelo usted? Listo. ¿Has terminado? Sí. ¿Sabes? Probablemente sea una de ellas que lleno de patas, pero por eso están los editores. Qué buena pinta. Buen año. Bueno, se andan del hambre. Vamos. ¿Qué? No te he entendido. Perdón, perdón. ¿Qué te ha ido bien? Ah, todo bien. Un día típico en el país. Tuve que sacar un montón de basura del día. ¿Qué? Al menos os pide un lleno. ¿Encontraste alguna basura interesante? A ver, algo brillante. Un camión de principios del siglo XXI. ¿Qué te ha ido? Al parecer, los nativos lo llaman sempre. Qué maravilloso así. La morrera, vamos. Bueno, empecé como algo superficial sobre el turismo en Mancó. Pero... No pronuncié a la revista vaya a gustarle el informe. Porque... Todos... Comentaron de un plato lo fuerte que era... ...continuación... ...que era como un shock para los problemas... ...encuentro. ...encuentro. Ah, la. Ya la valía. Siempre la lía. Oh. Y si no se existe. ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Sí, está bien. ¿Aquí? ¿Echando con un tenedor? ¿Así? ¿Qué? ¿Qué? Pues sí. Interesante. ¿Qué? ¿Qué? Interesante. ¿A qué punto tiene el artículo? ¿Cuál? Si tampoco lo sé. No. No lo sin tener que participar. No. No pueden respirar. No. No, no. 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 ¿Cómo a tres pueblos? Sí, para quedarte un pueblos. No lo veis, no lo veo que está hablando. Jameson te ha vuelto a preguntar sobre la clase. Jameson siempre me pregunta la clase. No, creo que deberías aceptar, ¿de verdad? Es que no quiero, ¿sabes? ¿Por qué? No ha conseguido hacer más ilusión. ¿Y cómo es el que no volver a hacer esa clase? Vale, pero no, no suena tan arrestado. Vale, si solo es por los permisos, podrías llamar a su vida. ¿Cuánto hace que no lo presentes? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. ¿Lo dejo pasar por mí? Vale. Agradezco el gesto. Solito. Voy a ir a lavar los platos. Para el fuego. Los fregaste mucho. No, porque hay más grandes, ¿verdad? O sea... Al menos... Deja... Deja que... Deja que... Nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Yo... 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 Yo puedo... Yo puedo... Yo puedo... ¿Crees que puedes bajar mi récord en mi juegatito de la tele? Yo creo que tienes... Oye... Si quieres saber cómo se llama... A ver... A ver... A ver... A ver... Pero esto es que es un Uncharted o... 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 O rita A que jugamos a backup... No... No me lo creo... El Crash Bandicoot... ¿Algún problema? Flipendo! ¿Cómo haces que ande? ¿Dónde se encontraste? ¿Lo sabías, por favor? No, qué bueno que no Ojo, es un decretito Vale ¡Ay! ¡La verga, la verga! ¡Ajulísimo! ¡Bemba! Es verdad Es verdad, es verdad Tiene razón Tiene razón ¡No! Tío Que viene la bola La bola, la bola Es humano, ¿qué dice la loca esto? ¡No! ¡Tío! ¡Tío! Ya está, ya no quiero jugar más A esto Por mi ni first piece ¿Y qué es esto? ¿Te lo has ganado? ¿Eras en serio? ¿Qué ha sido tu? Sí, bueno Otra vez Me cago, no a nada Mi coche me vendría bien una limpieza ¿Cómo? ¿Qué pasa con el avanzador? Sí, tiene un modo fácil Lo activaré Todo es más fácil en el modo fácil Sigue, sí, ya no ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases No te pases No te pases No te pases Aún no está abierto Estamos cerrados Venga, tío Vale, ya voy Ya voy ¿Qué me voy a hacer? ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí Estoy Buscando Un hermano menor Sam ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que este murió? Me arregló Me arregló ¿Qué pasa? No, no, no Vale, con calma Con calma Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te decía que Vi como te disparaba Y así fue Aquí Ah Dios Los médicos Bueno, médicos De tal chutar Le devolvieron a la cena Sí, pero Dice Varias semanas Lo comprobé Todo lo que oía Y lo que encontré Confirmaba tu muerte Nah, matamos a un guardia Podían ver Como lo que diría En esa celda El resto de mi vida Y casi lo consigo Te juro que de haberlo sabido Habrí Habríos vueltos Vendos Nah, salimos Sí Ahora lo importante Es que esté fuera Sí ¿Eh? ¿Sigues conmigo? Sí Necesito ¿No irás a desmayar? Pues Pues no sé Tengo que dejar ir Listo ¿Cómo? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale Echa el freno Sienta Quiero saber ¿Qué te voy a decir? No sé Y a mí a unos viejos Contar que Me contaba A mí unas historias Para que me hagas ¿Qué historias? ¿Medio muerte? Alcándote un tren Descargado A mi madre Eh, eso Eso sucedió Vamos ¿Qué me he perdido? No sé Por dónde Empiezo por ¿Qué me hagas? Vale ¿Recuerdas la teoría Que teníamos Sobre Francis Cré Que surgió su muerte? Sí 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 Encontré En la costa de Palamón Sí Sí Pues Eras un goabro Ajá No hay fuerte Pero La parte de abajo Es su antiguo Y no es Qué bonito No sé Qué contarte Otra ciudad perdida Yo es que Y Logramos salir Conmigo Por los venos Sí Increíble Bien Te ha pedido Ojalá Lo haya No Es literalmente Increíble Me dices Que te encuentras Con una mina Toro Arqueológica Nosotra Y que De algún modo Acabas Siempre Sin nada Sí Bueno Que es la historia De mi vida Así que He pillado Algunas cosillas Aquí Aquí En el coche En la casa En el medio de compromiso En el medio de compromiso Estoy casando Me cuesta creerlo Elena La de las historias Es mi mujer Tienes que conocer Esta noche A cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento Todo sobre ti Se lo cuento Todos Nada Estoy metido En un día ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué casa? ¿Te suena el nombre Héctor Alcazar? Sí El señor De la droga El carnicero De Panamá ¿No? ¿Por? ¿Por? Un susto De la droga 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 Gracias.